Buenas tardes Mati, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto estar charlando con vos como todos los miércoles, un placer realmente, encontrarnos aunque sea de manera virtual. Así es, hoy tenemos los tiempos acelerados de cuento, tenemos poquito tiempo, así que nos vamos a meter de lleno en la información, Matías, contame de qué está pasando con respecto a los recursos y la distribución municipalidad-provinc. Bueno, es una pelea que lleva bastante tiempo y que cruza varias administraciones. Centralmente el problema para ubicarnos económicamente está por esta semana planteado en que la ley de coparticipación municipal sancionada en el año 2015 establece que los municipios, la provincia, le transfiere la plata para pagarle los sueldos tomando como referencia el 31 de diciembre del 2014. Acordate de esa fecha, 31 de diciembre del 2014. El tema es que en la última etapa de la gestión de Ricardo Quintela como intendente, en el año 2015, incorporó una gran parte de los empleados que estaban precarizados, pasaron a planta. Ese pase a planta no es reconocido por el gobierno provincial desde aquella ley de coparticipación. Eso pasó durante toda la gestión de Paredes Urquiza y hoy continúa en la gestión de Inés Brizuel y Doria. Entonces, cuando hay una discusión de fondos, tenemos dos problemas para capital. El primero es que hay una parte de los empleados que la provincia no le reconoce porque fueron designados después de la sanción de la ley de coparticipación. Y el otro tema, al que hablamos ya un millón de veces, Pachi, es el de los PEMP, que son los 3.000, en realidad 2.800 y pico trabajadores del programa de empleo municipal, que la provincia esta semana les transfirió la plata para un bono, un bono correspondiente a los 3.500 pesos, como todos los precarizados del Estado provincial, pero, al mismo tiempo, si la provincia no le transfiere mensualmente un extra al municipio, el municipio dice que no tiene los recursos para poder pagarle a los PEMP. Entonces, tenés dos problemas. Una, una parte de los empleados municipales no reconocidos por el gobierno provincial por ley de coparticipación, y los PEMP, que el municipio dice que no le alcanza la plata para pagarle los sueldos. Ahora, del otro lado, ¿qué te dicen? Te dicen básicamente dos cosas. Una, que la nación le está transfiriendo plata al municipio de la capital, ya desde la gestión de Paredes Urquiza, en un primer momento 10 millones de pesos por mes, en un segundo momento 14 millones de pesos por mes, y el municipio lo tendría que utilizar para pagarle a los PEMP. Eso, el municipio te dice que no, porque dice que tiene que hacer frente a otros gastos. Y el otro tema que genera polémica es el político. ¿Por qué? Porque durante toda la campaña para llegar a la Intendencia, juntos por la Rioja decía que la municipalidad no tenía problemas de recursos, sino que tenía problemas administrativos, que ellos iban a administrar bien y que con eso iba a alcanzar. Bueno, la realidad, hoy, a 10 meses de gestión, es que a los PEMP no les pueden pagar si no les transfiere plata a la provincia, y en el medio de todo esto está el problema de los fondos que la provincia le transfiere al municipio, y que son justos, si se quiere así, solo para pagar los sueldos, con una parte que no se reconoce. Mati, ¿te acordás el número de cuántos PEMP tiene la Municipalidad de Capital actualmente? El gobierno provincial reconoce 2.875 PEMP. Esa es la cantidad de trabajadores del programa de entrenamiento municipal que el gobierno provincial dice, existen, los reconocemos. De hecho, en esta semana, a esos 2.875 trabajadores, la provincia le pagó un bono de 3.500 pesos. En el fondo, hay un problema político, evidentemente, entre dos gestiones que están enfrentadas. En el medio, hay un problema económico, porque el municipio financiero, si se quiere ser más preciso, porque los ingresos que tiene el municipio no alcanzan para pagar los gastos que tiene. En ese contexto, da la sensación de que esta es una película repetida, muchas veces contada, pero que sigue mes a mes, y siempre más o menos para esta época, siendo el principal tema de la agenda política provincial. Muy bien. Matías, ¿vuelve el transporte de larga distancia a la provincia? Volvió esta semana. En las próximas horas van a empezar a llegar los primeros viajes. Hay que tener algunas cuestiones centrales claras. ¿Va a haber colectivos de larga distancia? Sí. ¿Va a haber viajes entre Capital y el interior de colectivos de larga distancia? No. Todos los colectivos que vengan desde fuera de la provincia van a tener que llegar a la Capital. La persona que llegue a la Capital de la Rioja, si quiere ir al interior, deberá primero quedarse en Capital, hacer un aislamiento y recién llegar al interior. Y sí o sí, tendrá que tener un hisopado con 48 horas de antigüedad negativo. Si no trajera eso, deberá someterse a un estudio al llegar a la Terminal de la Rioja, y si ese estudio diera negativo, no habría problema, pero sí, lo tendría que pagar la persona, obviamente. Y si diera positivo, quedaría aislada. Lo mismo va a pasar con los vuelos. Aerolíneas va a empezar a volar esta semana hacia la Rioja, al igual que en el resto del país. Pero, en ambos casos, colectivos y aviones, hay que tener claro, Pachi, que sólo para personas con servicios esenciales. Es decir, alguien que esté dentro de las excepciones que ha planteado la Nación, que necesita trabajar en este momento. No turismo. No puede viajar una persona porque sí. Si una persona tiene una situación familiar que necesita viajar, deberá pedir una autorización especial. ¿Y para quienes quieran salir de la Rioja, tienen que hacer lo mismo? Es el mismo mecanismo, un hisopado 48 horas de antigüedad, es decir, 48 horas antes un hisopado negativo, pero ahí tenés que averiguar el protocolo de la provincia a la que vas. Suponete que te tomás un colectivo de la Rioja-Córdoba. Tenés que ver qué Córdoba te acepte, y tenés que ver cuál es el protocolo de Córdoba para el aislamiento o el no aislamiento al momento de llegar. Bien. Muy bien. Bueno, creo que hasta el momento está bien esa información. En días posteriores iremos viendo cómo se desarrolla, y seguiremos el tema cerca, Matías. Sí, pensando también, Pachi, que la cantidad de colectivos que van a llegar van a ser muy pocos. No puede entrar más de un colectivo por hora a la terminal por todo el operativo que implica de sanitización, y que los mismos colectivos traen una cantidad reducida de gente. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando ingresa, no pueden viajar como antes, 48 o 60 personas por colectivo, si no tenés que pensar que hay un espacio dentro de los asientos en el colectivo, con lo cual es mucha menos la cantidad de gente que viaja. Bueno, pero lo importante es que esté controlado, por lo pronto. Y que comience a volver a... Así es, ¿qué tenemos mañana? Mañana vamos a estar charlando con Alfredo Salinas, en la plataforma de ULAR TV, a las 10 de la noche, como siempre, los jueves. Y hay que pensar que nos vamos a encontrar con una de las personas que más conoce La Rioja, sus montañas, cómo hacer senderismo, cómo caminar, qué lugares visitar. A todos aquellos que estén buscando un poco estas iniciativas diferentes de cómo conectarse con la naturaleza, y conocer esos lugares tan bellos que tiene La Rioja, pero que por ahí no son tan promocionados, mañana, 10 de la noche, no se lo pierdan, en la plataforma de ULAR TV, en Facebook, quiero hablar con vos. Muy bien, lo veremos. Muchísimas gracias, Mati. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Abrazo enorme, Pachi, y nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta luego, gracias. ¡Gracias!